Entre uno de los retos que tendrá la nueva dirigencia nacional del PRI, que tomará posesión en los próximos días, está el de tratar de inyectar sangre nueva al partido, como le demandó recientemente en una reunión que subsuba el presidente Enrique Peña Nieto con sus correligionarios en la sede nacional del PRI. No será una tarea fácil. Desde hace muchos años, los priistas abandonaron la estrategia de crear cuadros juveniles que a su vez pudieran penetrar ante los núcleos de jóvenes mexicanos, especialmente los universitarios, que desde hace mucho tiempo nada quieren saber del PRI. Hoy, con el uso de nuevas tecnologías, de la información, con la influencia que han alcanzado las redes sociales, es imperativo para cualquier partido político que aspire al poder contar con el voto de los jóvenes. Insisto, la tarea no está fácil.